El equipo de Tigres Dorados Oaxaca sufrió su primera derrota en la Liga Profesional de Fútbol 7 ante su hermano menor Pachuca en la jornada 4. El partido se realizó en el Estado de México y culminó con un marcador de 3 goles a 2 a favor de Pachuca. Los goles del equipo felino fueron anotados por Francisco Solís y Ramón Maldonado. El triunfo fue sufrido y el equipo hidalguense terminó con el rosario en la mano, pues pese a tener la delantera desde el arranque con ventaja de 2 goles, en la parte final del partido la escuadra oaxaqueña se acercó 3-2 y de no ser porque Ramón Maldonado falló un penal, otro cantar sería. Los Tigres Dorados regresaron a nuestra entidad y esperan a su rival para la siguiente semana. Para MVM Deportes, Yair Toledo.